¿Qué son los inmunomoduladores tópicos? Estamos de regreso en Médica de Cabecera. El tema de hoy es dermatitis atópica. Nos quedamos hablando de tratamiento. Ya se mencionaron los humectantes, emolientes, las medidas generales, esteroides tópicos. Y ahora estaría pendiente que nos hablaras un poquito de los inmunomoduladores tópicos. ¿Qué son? Claro, son sustancias que también funcionan como antiinflamatorias y generalmente van a actuar sobre los linfocitos T, que son las células que están ahí inflamándonos la piel. Y a diferencia de los esteroides, son sustancias que podemos utilizar durante periodos más prolongados de tiempo, pero obviamente también van a tener ciertos efectos secundarios. La potencia en general de estos inmunomoduladores tópicos varía también. Los más utilizados son tacrolimus, pimecrolimus. Y en general se puede decir que el pimecrolimus es equivalente a un esteroide de baja potencia y el tacrolimus a uno de mediana potencia. ¿Y también tendrían alguna indicación en específico? Por ejemplo, hace rato nos decías que hay mamás que de plano no quieren utilizar un esteroide. Ahí sería una indicación, pero ¿en qué otros casos se debe de utilizar? Generalmente, en primer momento vamos a indicar un esteroide tópico para mejorar el cuadro. Si con esto es suficiente durante un tiempo razonable, pues se deja el esteroide y continuamos con las medidas generales y con el emoliente o con la crema. Si el paciente después de varias semanas sigue con inflamación, vamos a cambiar a uno de estos medicamentos que podemos utilizar por tiempos prolongados. Y en ese momento es cuando lo utilizaríamos. O si el paciente no quiere usar esteroide o ya la piel está dañada por el uso previo de un esteroide, de entrada vamos a iniciar con alguno de estos medicamentos. Es muy utilizado dejar estos medicamentos dos, tres veces por semana, por varios meses, para evitar brotes de dermatitis atópica y al final de cuentas ahorrar en cierta forma el uso del esteroide. Como una especie de tratamiento de mantenimiento. Así es. ¿Y qué efectos adversos puede tener utilizar estos medicamentos? Como nos va a disminuir en cierta forma un poco las defensas de la piel, podemos tener un poquito más riesgo de infecciones. Que obviamente si tenemos los cuidados en la higiene no debemos de tener tanto problema. Y algunos de estos medicamentos se han asociado con la presencia de linfomas o ciertos tipos de cáncer en la piel. Pero son reportes esporádicos, no hay una asociación realmente cierta. Pero siempre hay que tener cuidado con cualquier medicamento. Ok. Hablando de higiene, ¿necesita algún cuidado en especial un niño con dermatitis atópica? El baño diario, si hay que tener cuidado con el jabón que utilice. Es mejor utilizar un jabón sencillo, que no tenga tanta fragancia, tanto colorante, que no tenga lavanda, ni manzanilla. O mejor aún, utilizar un sustituto de jabón o un sindet, que son sustancias que van a tener el pH un poco más parecido al de la piel. Porque un jabón normal lo tiene muy alcalino, entonces los sindets van a tener un pH más ácido. Y entonces puede ser que nos agreda un poco menos esa piel ya propiamente lastimada. Por ejemplo, se comenta que las duchas no deben de ser muy largas, que deben ser lo más breve posible, que el agua no esté tan caliente, que no se talle con... Bueno, de hecho nadie debería de tallarse la piel con estropajo, deberíamos de lavarnos con las puras manos. ¿Y qué nos puedes decir, por ejemplo, de los niños que van a natación? ¿Necesitan algún cuidado especial si tienen dermatitis atópica? Pues ellos pueden ir a natación, claro, pero es importante que al salir de la alberca se enjuaguen el agua de la alberca para que no se queden con cloro, porque el cloro sí va a secar más la piel. Lo ideal sería que se bañaran, si no se puede, enjuagarse y aplicar obviamente su crema del diario para evitar que se seque la piel. Con respecto al baño, sí es importante que el baño sea con un agua templada, no sea muy fría ni muy caliente, porque el agua muy caliente nos puede secar la piel. También es importante que el baño, pues en general sea corto, pero también hay que tomar en cuenta que si el niño todo el tiempo está con comezón y que tal vez el baño sea el único momento del día en el cual va a estar más tranquilo, sin comezón, en el que se puede relajar, entonces pues valdría la pena dejarlo tal vez un poquito más en el baño, en la tina o jugando un rato en el agua. Sí es muy importante que al salir del baño se sequen, se retiren el exceso de agua y que aun cuando la piel todavía esté un poco húmeda, se apliquen ya sea el medicamento o la crema, porque es el momento, sobre todo los primeros tres minutos después del baño, en el cual el medicamento se absorbe mejor. Eso es súper importante, porque la crema se la pusieron ya después de no sé cuánto tiempo y hay un periodo de resequedad como máxima después del baño. ¿Qué va primero, el medicamento o la crema? Depende de cada persona. Lo ideal es qué es lo que más nos preocupa en este momento, ¿no? El medicamento, se lo ponemos porque está muy irritado o igual le podemos poner el emoliente y después el medicamento con un periodo... Sí, se absorbe, no impide que se absorba. Sí, sí se absorbe. A esa pregunta mandaron, ¿cuándo superará mi hijo la dermatitis atópica? ¿Se le va a quitar en algún momento? Como habíamos dicho, es un tipo de piel. El que sea de piel seca, delicada, no va a desaparecer porque nacemos con cierto tipo de piel, pero puede ser que los brotes ya no aparezcan. Hasta el 60% de los pacientes van a dejar de tener brotes a los 5 años y un 90% los van a dejar de tener al llegar a la adolescencia. Pero queda un porcentaje en el cual de pacientes que van a seguir teniendo los brotes toda la vida. Y generalmente son pacientes que iniciaron con dermatitis atópica muy severa antes de los 6 meses de vida, que tienen alguna otra atopia agregada, fenotriz alérgica, asma, alergia alimentaria, y son pacientes que también tienen un antecedente familiar importante. Entonces, en ellos, pues, es muy probable que no mejoren con la edad. Bueno, aquí mandan una pregunta que dice, mi hijo tiene dermatitis atópica y la crema que usa es muy grasosa. Está en la adolescencia y le están saliendo más granos. ¿La debe dejar de usar? Pues ahí lo que indicaríamos es que puede seguir utilizando esa crema en el cuerpo, a excepción de pecho y espalda, y en cara, pecho y espalda, ya no utilizar crema. O la otra opción, utilizar una menos grasosa, pero obviamente no la vamos a suspender. Cuando dejamos un emoliente, siempre tomamos en cuenta, pues, las preferencias del paciente, también dónde vive. Si el niño o el adolescente nos dice, es que no me gusta la crema, que es muy grasosa o que tiene determinado olor, pues, bueno, se la cambiamos. Hay muchas opciones en el mercado y siempre va a encontrar alguna que le agrade. Muy bien. Continuando con esto de tratamiento, ¿qué hacemos con la comezón? ¿Sirven los antihistamínicos o no? Es muy frecuente que se dejen los antihistamínicos y todos los estudios que se han hecho, las revisiones sistemáticas, no nos dicen que realmente quiten la comezón, porque el problema de la comezón es por inflamación, no es tanto por histamina. Entonces, desde ese punto de vista, realmente no nos va a ayudar mucho. En ocasiones utilizamos antihistamínicos sedantes para inducirles un poquito el sueño y que puedan descansar un poco más, porque son niños que tienen comezón en las noches y que puede ser que no duerman también. Estamos viendo en la pantalla una fotografía de uno de los criterios menores de dermatitis atópica, que es keratosis pilar, y seguramente conocemos a alguien que tiene estos granitos o estas papulitas en las mejillas, en las caras externas de los brazos, en los muslos, que no son más que granitos o papulitas con queratina. Esto se da porque la descamación de la piel no es tan rápida como en otras zonas del cuerpo y se queda queratina atrapada en la piel y nos da ese aspecto. A veces se queda un vellito atrapado y es lo que vamos a observar en estos pacientes. ¿Para este tipo de lesiones el tratamiento sería diferente? Por ejemplo, hay aquellos que les molesta tener los brazos como, se ve como una especie de piel de gallina o como con puntitos negros. Brazos, muslos y cara. ¿Algún otro lado donde pueda salir? Pompis, todos los brazos, la cara, las mejillas, las cejas. ¿Y qué tratamiento se les puede dar? En esos casos damos también un emoliente y damos algún otro que tenga urea, que funciona como exfoliante para que nos tire las capas superficiales de la piel. Y aquí vemos una imagen de un paciente que tiene dermatitis plantar juvenil, que es otra manifestación de la dermatitis atópica y cualquier persona podría pensar que es un hongo. Vemos la descamación, hay algo de eritema y muchas veces estos pacientes llegan ya con muchos tratamientos para los hongos y no es eso, sino es más que otra manifestación de la dermatitis atópica. Muy bien. ¿Qué recomendaciones podemos darles en casa? Entonces, además de utilizar ropa de algodón, los baños frecuentes cuando hace mucho calor, estarlos refrescando, lo que ya hablamos de los jabones, la humectación. ¿Qué otras cosas se pueden utilizar? Por ejemplo, ¿estaría prohibido que utilicen joyería o nada más si tienen sensibilidad a la misma? No está prohibido como tal. En general, en los pacientes atópicos severos, hay que ir pensando en el futuro, porque una de las complicaciones con el tiempo son las dermatitis por contacto ya propiamente alérgicas. Son personas que sí ya se van a volver alérgicas a ciertas sustancias y entonces en ellos tal vez lo que habría que evitar es el níquel. Y el níquel lo encontramos en las hebillas de los cinturones, en los brochecitos de los pañaleros o de la ropa de bebé. Entonces, pudiera ser importante evitar estos materiales, pero en los pacientes con dermatosis un poquito más severas, a todos de primera instancia no se los suspenderíamos. No es obligatorio que dejen ser joyería. En los zapatos, aquellos que les producen lesiones, el calzado, ¿qué recomendaciones de calzado hay? Esto es un poquito difícil porque hay niños que el calzado de plástico les lastima y bueno, vamos a optar por algo de piel, pero hay pacientes que ya con el tiempo se han sensibilizado a las pinturas que se utilizan en la piel del calzado, a las sustancias que se usan para curtir la piel. Entonces, habría que tratar a cada paciente en específico. Algo que siempre les va a ayudar es que utilicen calzado con calcetín, de preferencia de algodón y también que lo cambien varias veces al día, que no se queden con el mismo tenis o con el mismo zapatito todo el día y también si pueden cambiar los calcetines por aquello del sudor, pues también va a ser una buena opción. Evitar que esté húmedo la mayor parte del tiempo. Así es. ¿Qué más podemos darle ahorita de recomendaciones en casita a todos aquellos pacientitos con su diagnóstico ya de dermatitis atópica que empieza la temporada de frío y que se abrigan y sudan y les salen más ronchas? ¿Qué podemos hacer con ellos? Sí, pues sobre todo decirles a las mamis que no los sobrearropen. En general los niños no necesitan estar mucho más abrigados que nosotros. Si ven que se empiezan a acalorar, quitarle las capitas de ropa. Si sudaron mucho, bañarlos varias veces al día. Aplicarles con mayor frecuencia la crema para que no se sequen y pues estar al pendiente de cualquier dato o cualquier zona diferente que pudieran presentar en el cuerpo. Hace un momento nos mostrabas una imagen donde se veía un cuadro de dermatitis pero que afectaba mucho los labios. ¿Algún cuidado especial que requieran los labios? Sí, también es útil utilizar algún ungüento para los labios. Y en niños pequeñitos algo que nos puede irritar con frecuencia la cara es la saliva, cuando están saliendo los dientes y están salivando mucho. Y también los alimentos. Porque cuando empieza la lactación y demás, es normal que tomen todo, se batan, avientan la comida. Y entonces quedan restos de comida en la cara. Sí es muy importante retirarlos con agüita y con jabón de preferencia porque si no, este mismo alimento nos va a funcionar como alergeno y nos va a irritar más la piel. Hay que evitar las toallitas húmedas en ese sitio. Es mejor agüita y jabón después de comer porque las toallitas húmedas tienen conservadores, fragancias que nos pueden empeorar una piel ya irritada. Las toallitas húmedas para limpiar la colita de los bebés, ¿sí están indicadas? ¿Siempre y cuando no tenga una lesión en el momento? Exactamente. Siempre y cuando la piel esté sana y no sean de piel delicada, está perfecto utilizarlas. Preferirlas que son más sencillas, que no tienen tanta fragancia ni que tienen tantas cosas agregadas. Y si no, bueno, tenemos la opción de utilizar algodón con agua simplemente para estar limpiando esa zona. Muy bien, Clau, pues nada más nos puedes dejar tus datos de contacto para que te localicen y puedan acudir a consulta contigo. Sí, claro que sí. Me pueden encontrar en el correo electrónico dermatóloga.pediatra.gmail.com o me pueden encontrar en Facebook con el nombre de doctora Claudia García Valencia. ¿Teléfono del consultorio? Claro, 51-591-79 en Jazmines número 302 en la Colonia Reforma. Estás en clínica Jazmines, ¿verdad? Así es. Sí. Pues muchas gracias, Clau, por haber estado con nosotros. Yo creo que va a ser de mucha utilidad en casita que sigan estas recomendaciones para pieles delicadas, para pieles atópicas y sobre todo que estén muy conscientes de que estos cuadros se deben de tratar con su especialista, que no se los estropeen. Como ya vimos, sí tiene muchas complicaciones el uso indiscriminado de esteroides tópicos, incluso de inmunomoduladores. No queremos que en lugar de una lesión que podría ser de fácil curación o en un tiempo corto, pues se tenga que llevar un tratamiento muy largo. Y pues a la mayoría de los bebitos, ya dijimos acá, un 60% va a tener una resolución, así que el pronóstico pues no es tan desfavorable. Es un tipo de piel, pero bueno, podemos hacer algo para no tener esas exacerbaciones. Es todo por hoy. Soy la doctora Jessica Ortiz Moreno. Nos vemos el siguiente miércoles en su programa Médico de Cabecera. No se olviden de darle like a mi página nuestra pediatra, doctora Jessica Ortiz Moreno. Hasta luego. Médico de Cabecera